¡Suscríbete al canal! Coge la bandera de Corretrochas, pero, 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 esta edición vigésimo tercera, vigésimo tercera edición es en homenaje a un grandísimo atleta, a un gran corredor que ha llevado el nombre del pastor por toda Andalucía, por toda España durante muchísimos, muchísimos años. Lo tenemos aquí con nosotros, quiero que lo recibamos con un fortísimo aplauso para nuestro Gregorio Corrales Atienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le doy las gracias a este ayuntamiento y al club Corretrocha por este homenaje. Solo me queda un parámetro de agradecimiento a todos los que han venido a acompañarme en este día. Y ahora, a pasarlo bien y a, y a luchar para llegar los primeros. Y a correr, y a correr, y a disfrutar. La próxima. De todos 8 kilómetros, vamos a disfrutar. Que mirad que día tan bonito va a ser hoy. Día festividad, día de la igualdad, día nacional. Y desde aquí, felicidades para todas las pilares de España. ¡Fuerza aplauso para ella! 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salida y un aplauso para todos los participantes, por favor, nada que sí ¡Y nos cuesta Rabina! Ahí estamos aminando... ¡Isas primeras dibueltas, работу, al skulle de Madrid por favor! ¡시quema botonga龍 отк takes every and Kentucky ¡ATStop! ¡Ey, cuidado! ¡Ahí está, Jorge desde Embera Grande! ¡Vamos, tío! ¡Ahí estáavoir la primera chima, la campada! ¡Vamos! ¡Ahí está sube! ¡Eso es! ¡Vamos a 122 desde el Club Latino Málaga! ¡Eso es! ¡Primera vuelta sin la disposición de Fé! ¡Las! ¡Eso es llegando! ¡Mira, mira, mira! ¡Güita, güita! ¡Enhorabuena, vamos campeona, vamos! ¡Que no podemos estar con las manos cruzadas! ¡Vamos las palmitas! ¡Eso es! ¡Desde Montellano! ¡Grandes Rocío! ¡Y el pelotón! ¡Vamos, Gregorio! ¡Mira, Gregorio! ¡Las palmitas! ¡Losos, Gregorio! ¡Ahí está dosificando! ¡Quedan muchos kilómetros! ¡Era una buena campeona! ¡Dónde está mi Johnny! ¡Dónde está mi hermanito! ¡Eso es! ¡Gordé! ¡Vertical Running! ¡Campeona llegando! ¡Vamos, Isabel! ¡Eso es! ¡Glub Deportivo Arunchi Morón de la Frontera! ¡Va subiendo! ¡Va subiendo! ¡Eh! 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 ¡Ventura! ¡Climatización! ¡Ahí está escuchando Canal Fiesta Radio! ¡Que va! ¡Eso es Triviño! ¡Kilómetro 1! ¡Ronda! ¡El Arabueno sube! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ole, la buena parejita! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole, ese paseíto! ¡Venga, está llegada! ¡Vamos, María! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien, Carmen! ¡Ese mismo es buenísimo! ¡Vámonos! ¡Hola, mi Cristina! ¡Hola! ¡Mira, Edu! ¡Mira quién tengo! ¡Vámonos, Cristina! ¡Aule, que tiene jabón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tu hermanito! ¡Mira quién es ahí! ¡Segunda vuelta! ¡Bueno, ya los tenemos! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos, Jesús! ¡Ahí está! ¡Segunda vuelta! ¡Ale, hermanito! ¡Eso es! ¡Segunda vuelta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vaya ritmazo que lleva! ¡Vaya,変, ¿verdad! ¡Ay, que bueno, está na furioso! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ahí yo se velo! ¡Manito! ¡Grande! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel Alejandro! ¡Desamorado de la frontera! ¡Manuel Alejandro Mejías Montoya! Amigos, tu carita de felicidad lo dice todo, ¿eh? Bueno, has pasado con Jorge, los dos juntitos, pero los últimos kilómetros, bueno, ya te has despegado un poquito. ¿Qué sensación has tenido? ¿Qué te ha parecido esta carrera urbana del Gastón? Hombre, tenemos mucho más, porque tenemos fechas. ¿Y el cambio de la carretera al Cabrín? Está bien, lo he estado muy bien. ¿Ha gustado de verdad, no? Sí, sí, la carrera va a encantar. ¿Contento? Sí, más que una patria. El año que viene te tenemos aquí de nuevo. ¡Familia! ¡Manuel Alejandro! ¡Aquí está! ¡Desamorado de la frontera! ¡El ganador! ¡Jorge! 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 ¡Ex 또! ¡Jorge! 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 Y hey! ¡Fr까요 jack! ¡Jorge! 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 Barbie y Jorge! En la calle V centre jockey! ¡Jorge! ¿Qué te ha parecido? ¿Contento? Y entrar junto a tu peque y en la puesta de tu casa Más todavía, ¿no? La verdad es que yo iba para allá unos pantones de competir Y me he encontrado ahí No puedo poner todavía el movimiento No te ha molestado, ¿no? Es especial, no tengo nada Ahí lo traemos, vamos allá a conseguirla Jesús, enhorabuena, pero a todos y todos Oye, el fotito de los tres primeros clasificados Los tres primeros clasificados 2 al 7 de Montellano en el tercero Ahí está Manu, Jorge Y el tercer clasificado que se pongan para la fotito Y ahora sí, nosotros es lo nuestro A recibir a los participantes 2 al 7 de Montellano Por esto siempre me contigo Cada vez que yo me levanto 8 de Montellano 82. Melvin Palnero-Baronzola ¡This golf de la Frontera! Voy a Это Manu ¡No, no, no, no! 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 77, Juan Carlos Nieto López 52, Rafael Guerrero González 16, Antonio Cabrera Catalán 4, Sebastián Álvarez 133, Fernández 73, ahora sí 130, Antonio Barrio Valle Valle 96, Amelia Salas Otero ¡Aquí la tenemos! ¡Aquí la tenemos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Contenta! 129 Antonio Scontorianes La gente, el hijo de toda la familia de nosotros. Que los quieran, por Dios. Familia, nuestra más peorada, nuestra hermanadora, las manos arriba, Amelia Saras Pastela. Cierro José Antonio Sánchez Rodríguez. Enhorabuena, ahí tenemos un participante de Jópez Pomerantismo, un paso solo mío, por su sonrido Manuel, rompiendo bandera, Pomerantismo. Ocho Alberto Atienza García. Enhorabuena, rompiendo bandera, fuerte el aplauso por el autismo, familia. Alberto campeón. ¿Dónde está mi Alberto? Aquí en se acaba de entrar. De 14 segundos, las invitamos, sin composición. 114, el nivel de Zona Lina. Sube arriba, sigan las fiestas, sigan las motivaciones. Vamos, tontito. 82, Francisco Palma Torrejón. Yadín, Yadín Lima. Ahí está la tercera clasificada. 122, Janina Lima Rodríguez. Yadín Lima, desde el club de Tito Malaga, la YF Internacional. Enhorabuena, perdón. 59, Paco Jiménez Galvez. 37, Pedro Espinosa Zurita. Pedro Espinosa, la valenda, que siempre está todos los días de semana, por toda la autonomía. ¡Fuente! ¡Un aplauso! 126, Antonio Chávez Valle. 119, Antonio Raví Gómez Pérez. ¡Ahí está la salida! 99, Oscar Sánchez Zamblana. 19, José Antonio Carmona Castro. 21, Juan María Carrasco Frías. 86, Javier Tiqueras Atienza. 88, José Luis Pulido Atienza. ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Finaliza los traes ahí! 105, Francisco Sarmiento Luna. ¡Ahí está! 140, José Antonio Benítez Domínguez. 103, Fernando Santana Menacho. El 25 de noviembre sale aquí la media maratón de Jerez. ¡Gosal 137! ¡Ya lo tiene esa! ¡Y finaliza, finaliza! 137, Francisco Gutiérrez Moriría. ¡Gosal 15, la línea de la plaza de la Constitución! ¡Aquí está! ¡Un poquito! ¡Ahí está! ¡Un poquito! ¡Un poquito así! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sapes, tío! ¡Sapes, tío! ¡Súben! 18, Andrés Carmini Ortiz. ¡Ahí está! ¡Gares finalizando! ¡Ahorabuena, Andrés Sintos! 42, Andrés Carlinco Ruiz. 55 Cristian Guisado Gutiérrez 109 Díaz Rosso Tordela 119 Díaz Rosso Tordela 119 Díaz Rosso Tordela 117 Arancha Fernández Cabeza 135 Rubén Moreno Castro 54 Luis Miguel Guisado Breves 48 Alejandro González Sánchez 69 Miguel Ángel Luceno 39 Antonio Fernández Pérez 49 Bernardo González Zarco 66 Miguel Ángel López de Galera 74 Elena Montesinos Aguilar 26 Julián Afrobas 77 Joan stimmt 69 Año 109 Año 109 Año 109 Año 109 Año 109 Año 108 Año 119 Año 109 Año 109 Año 1110 Año 109 Año Morgen it is Cann源 Camero 89 José Ramírez Beltrán 28 Naderio Corrales Atienza 41 Zanatán Zornelio Quesada 30 Naderio Corrales 19 19 32 32 22 años más bien ya ¡Arriba, arriba por favor! ¡A la musiquita! ¡Antonio! 107 Antonio Sojo Gánovas 38 Francisco Expósito Amado 3 Juan Luis Alba Cabello 142 Adrián Sanguíro Montano 57 Jesús Herrera Seguer ¡Felicidades! ¡Es el nuevo nuevo campeón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es el nuevo nuevo campeón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! 67 Juan Manuel Arley Lapuerto 77 Juan Manuel Arley Lapuerto ¡Felicidades! ¡Felicidades! 41 25 78 María Soledad Víctor López 6 Juan Manuel Ardila Romero 136 Juan Carlos Valdilla 40 Rocío Zinedoa García 46 Matías Gaudí Romero ¡Ahí está! ¡Tiene el aplauso del público! 34 Ramón de Hidalgo Vázquez Esperaros que he visto otra saquetilla y ya no hace tiempo de saquetilla ¡Fuera! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Ellido a la abuela! 31 Luis Cruz Marín 24 Emilio Castillo Espinosa ¡Fuera! ¡Fuera! y traes Isabel Roltán Dueñas 72 animaturos de los copos y la vida no se puede estar con su bandera hasta ahora se puede estar con su bandera hasta ahora ah, el vino de abajo entonces quedate la quedate la ciudadera ahí está llegando son números de la vida y el viz 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 de la vida mira, vas con pobre, ¿cómo vas? hay hasta cola, ¿eh? al final de mi costa la once 61 Jesús Verena Fuentes 131 Isabel Verena Fuentes ¡Isabel! no What the hell publics ten... el viz de la vida es que él está un lucho desplazo 1 y 56 minutos de la mañana a las 4 y media tomaron la salida a las personas maliables como las que estaban llevando a las demás ressive banderas Lles 116, José Ignacio García Ojet 116, Nuria Moreo Pascual 30, Miguel y la Cruz Marín 30, Miguel y la Cruz Marín ¡Cuánto ha pedido! 30, Miguel y la Cruz Marín ¡Cuánto ha pedido! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! no, la mejor are we si no nos levantes y los malos sean mas fuertes si volarnos sean mas falta ¡A Pues nine Ala Si Trueura! Mira quién es Mira quién tenemos aquí Ahí esta Ángel Chávez 25 Ángel Chávez 26 Ángel Chávez Primero ¡Lo dan por aquí! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Padre e hijo! ¡Hijo y padre! Con la bandera de Corretrochas, Ángel Chávez Bermúdez, Ángel Chávez Marín. ¡Fuerte aplauso para mi familia del gastón! ¡Ahí está mi angelito! ¡Me encanta! ¡Eso es! ¿Cómo te ha traído el niño? ¡Venga! ¡Regalado, ¿no? ¡Arriba el gastón! ¡Con la mujer de verde! ¡Súbele! ¡Me quiere adelgazar! ¡A la cor, dietética, nutricionista! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Cristina! ¡Cristina con los perritos! ¡A la buena! ¡Es el GOMBOLARES! ¡Con el número uno! ¡Cristina! ¡A la cor, dietética! ¡A la cor, dietética! ¡Ay, ay, mi amigo! ¡Dabavillo! ¡Que se le cae, por favor! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Cristina, ven! ¡Cristina, ven! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Cristina, ven! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Jairo, mira esto! ¡Mírate! ¡Estáte aquí! ¡Cristina, ven, por favor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Al centro de la plaza! ¡Besito, Jairo! ¡Besito, Jairo! ¡Besito, Jairo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ángel? ¿Cómo es? ¿Ángel? ¿Cómo es? ¡Todo el mundo! ¡Mira, este aplauso para esta campeona! ¡Que llega, que llega, que llega, que llega, que llega! ¡Y dice! ¡Besito de amor! ¡Besito de amor! ¡Besito de amor! ¡Besito! ¡Otro, otro besito! ¡Olé! ¡Primer perro en meta! ¡Primer perro en meta! ¡Y un aplauso para mi Jairo! ¡Dargo Donales, que es número uno! ¡Viene María! ¡Todo el mundo! ¡María! 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 ¡Mariquia! ¡Eso es! ¡Marí Carmen! ¡Tu hijo está en el Asterawe! ¡Marí Carmen! ¡Tu hijo está en el Asterawe! ¡Fuelta la paz! ¡Fuerte aplauso para Susana! ¡Y para Mario! ¡Todo el mundo! ¡Fuerte aplauso! ¡María! 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 ¡Lucía! ¡Benítez! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Vale, dale! ¡Nos queramos todos que vamos a finalizar como se merece! ¡Vamos bailando! ¡Todo el mundo aquí! ¡Vale, me tiro aquí! ¡A la plaza! ¡Quita eso, Ángel! ¡Me siento la mora de ahí, pero te quita eso! ¡Vaya, qué! ¡Vaya, la profesora de mayor edad que ha competido en el día de hoy! ¡Y es nuestro veterano Juan Luis Santos! ¡Un aplauso para Juan! ¡Vamos! ¿Dónde está Juan? ¡Sí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fuerte el aplauso! ¡La de Polito, cuidado para la primera! ¡Ahí arriba, arriba, arriba! ¡Ahí arriba! ¡A lo más alto! Para una persona muy querida por todos nosotros, por todo el cuerpo del gastor, luchador, valiente, ha reto barreras y nos ha demostrado que si se quiere, se puede. ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso para Ángel Chávez Baní! ¡Buenas sociales! ¡Va, mañana! ¡Es mayor, eh! ¡Muy aquí! Ahí tenemos nuestro valiente, para que no lo conozcáis, Ángel, sumado el nombre de Gastón y que lleva el nombre de Gastón por toda la Lucía, por toda España. Hoy la carrera tiene un nombre. Le cedo el micrófono a nuestra alcaldesa para que lo reciba con esas cariñosas palabras. Bueno, pues como decía Pepe, hoy la carrera va dedicada a nuestra ingresa más veterana, a Gregorio Corrales. Un fuertísimo abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Con mi hijo, que alegría, que honor. Un reconocimiento, solamente tengo palabras para agradecer a todos los que estamos aquí, en esta fecha. Hoy es un día de ser mejor que es el pastor. ¡Golante! 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 A la categoría infantil masculino, tercero clasificado, José Antonio Mañeronillo. Segundo clasificado, Antonio Scott Davila. Primer, 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 primer clasificado, 1.200 metros. Dos minutos, 50 segundos. Increíble. Quedaros con este nombre, Alejandro Tavestas Salas. Alejandro, soltillo un poquito. Pasamos ahora a la categoría cadete femenino. Tercera clasificada, Elena Valle Cauchy. Segunda clasificada, Lucía Rodríguez Montes. Primera clasificada, Olimpia Illanes. ¡Bravo! ¡Cuánto aplauso! A la categoría cadete masculino, tercer clasificado, Carlos Delgado Ramos. Segundo clasificado, Iván Irán Alman. Primero clasificado, Ismael Luna Ville. A la categoría local femenina. Tercera clasificada local, María Lucía Benítez Marea. Segunda clasificada, Santisca González Páñaga. Primera clasificada, Melody Loquillo. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Plasificada, Saci Sax Ana, Incuña Cristina González Páñaga. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Subicación local masculino. Tercer clasificado, Alberto Atienda García Segundo clasificado, Antonio Valle Valle Primer clasificado, Isaac Rotar Rivero ¡Vamos! Ahí lo tenemos, Isaac Rotar, Antonio Valle, Alberto Atienda Ahora a la clasificación, juvenil femenina Primera, 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 primera clasificada Luña Murero Ascual Juvenil masculino, tercer clasificado, Juan Manuel Ardina Puerto Segundo clasificado, Víctor Madrid Amaya Primer clasificado, Alfonso Manuel Guerra Mena ¡Fuente aplauso! A la categoría, a la categoría promesa femenino Segunda clasificada, Cecilia Romero García Primera, clasificada promesa, Virni Griseño Lima Sonido un poquito chiquita, ahora sí Bueno, ahí tenemos a Cecilia Romero La primera clasificada, Virni Griseño Lima Virni, no sabemos si estamos aquí Hi, hay Mariano Centano, cuando sí ¡Sabes! ¡Guire! ¡Fuente aplauso, Lola Buena! Campeón promesa masculino El número uno, Miguel Ángel Rofe Rodareda ¡Fuente aplauso para Miguel Ángel! Señor Femenina, tercera clasificada, Erika Noelia Silva Aguilar Segunda clasificada, Ana Mateos Orozco Y la campeona señor, Elena Montesinos Aguilar ¡Fuerza a la persona de ellas! Nos falta la tercera, Erika Noelia Silva, guitarra No sabemos si está por aquí Viene, viene, viene Viene, 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 viene ¡Eso es! Erika Noelia, fuertísimo aplauso campeona Tercera clasificada Ahora pasamos a la categoría señor masculino Tercer clasificado, Salvador Martín Segovia Segundo clasificado, Sebastián Álvarez Gil Primer clasificado, Christopher Vázquez ¡Ajude! ¡Puzo Vázquez! Nos falta el tercero, que también es de correo Seguido a subir, pues fíjate Fíjate, fíjate tú ¡Tanto y tanto y tanto! ¡Vamos de ahí! ¡Desde botón de la frontera! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera categoría, señor B femenino La adelante era señor A Vamos por señor B femenino Tercera clasificada, Rocío Figueroa García Segunda clasificada, Sandra Reyes Cassas Primera clasificada, Arrancha Fernández ¡Coleza! ¡Cuéntanos sobre ellas! A la clasificación, señor B masculino, tercer clasificado, Juan Lola Rodríguez, segundo clasificado, Jesús Pietro de Lope, primer clasificado, Jorge Sánchez Salguero. A la clasificación, señor B masculino, tercer clasificado, Isabel Rodríguez, segunda clasificada, Janín Limán Rodríguez. Y primera, 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 primera clasificada y además la campeona de esta vigesiva tercera edición, y ahí, por ahí, fuerte el aplauso a Medina Salamas Ortega. ¡Vamos! 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 En la gloria campeona, pasamos a la clasificación, veterano A masculino, tercer, tercer clasificado, Néstorí Balmero Valenzuela. ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo clasificado, Fernando Adelías Ordóñez. ¡Vamos! 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 Manuel se llama Zagareza, la vida de las tres, a la mejora. Categoría veterano B femenina, tercera clasificada, Isabel Lerena Fuentes, segunda clasificada. ¡Isabel! ¡Abrida Toderes, primera clasificada! ¡Vaya Dolores, Dávila Caballero! ¡Abrida! ¡Ya! ¡Abrida! ¡Ya! 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 ¡Feliz Navidad! Esteño Venegas y el campeón veterano de masculino Jesús Machado Mierdo. ¡Un aplauso para ellos! ¡Feliz Navidad! 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 Premios, especiales premios para personas con diversidad funcional con la parte femenina, la campeona Mari Carmen Santos Ruiz. ¡Fuerte aplauso a la Mari Carmen! Pasamos a la Apreviación Diversidad Funcional Masculino, tercer clasificado Antonio Banderas Lebrón, segundo clasificado Jorge Bala Velasco y el campeón Manuel López Mena. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso a Marlene! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso a Marlene! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso a María Carmenamныasmá! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso, everybody! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón, un año más! Aquí nos queda todo Ahora nos vamos para Los Chocos Donde está el arrozito, a comer ¡Viva el deporte! ¡Viva el atletismo! Hay un sorteo con el dorsal, ¿de acuerdo? Con el dorsal Tenemos sorteo, así que llevarlo al dorsal Que hay muchos premios Y ahora sí, ¡Viva el atletismo! ¡Viva el deporte! ¡Viva el día de la hispanidad! ¡Viva el día de todas las pilares! ¡Y viva la madre que os parió! ¡Gracias!